No, no, Ken Flow, ten. Si necesitas palas del rifle francotirador, yo te dejo, bro. El Nexus lo lo pones mucho, mae. Traime alguna, porfa. Ay, ay, perdón, perdón. No se ve que estaba... ¿Pero para qué? ¿Para el rifle coperto? ¿Cómo que no? ¿Crees que te lo saqué vuelta en la cara? No tienen el rifle. Sí, pero no lo tienes. ¿El francotirador? ¿Tienes un francotirador? No lo tienes. Sí, esperábamos que termine el juego, entonces lo pasamos. Mentira. Mentira, no tienes el francotirador, mentiroso de mierda. No lo tienen ni el... Han venido hace un rato a por nosotros en helicóptero y hemos dicho que no, para no dejaros solos en la isla. ¡Ah, no es que no lo tienen! Pues dicen que tienen que ir a un francotirador. Pues ahora no, y le disparamos desde el lado de una casa, para que vean que sí, ¿verdad? ¿Qué flujo? Mutate en el disco porque no entiendo nada de lo que dices por el este, tío. Chicos, me preguntan desde el helicóptero que si los dos, que el Vince y la chica esa vienen con nosotros o no. Eh... Me preguntan en el... A mí me preguntan en el helicóptero si mis amigos esos que viven en la casa esa de mierda que se han hecho, que parece la casa de Bart Simpson, la casa del árbol, vienen con nosotros. Les he dicho que no, que no vienes con nosotros porque me da vergüenza ajena decir que sois mis amigos. Qué feo, a nosotros le dijimos que sí, que eran de Nueva Nuestra. Güecho, dijimos que ustedes eran caníbales. Que eran caníbales. Todavía no comprendemos por qué tienen tanto odio en su interior, pero igual nosotros los queremos, eh. Ya me he equivocado de camino por su culpa, macho, tío. Por ahí no es... O sea, algún día no es... Perdón, no se lo sabemos, ¿qué signo va? Es por aquí, que en flow. Precisamente, compañero. Ahí, cuando se les cayó la casa accidentalmente... ¿Quién estuvo ahí para ayudarles? Nosotros. Pero bueno, no pasa nada. Cositas. ¿Qué te caes? La bomba ya es más pesa. Accidentalmente, si no lo atirecéis vosotros, retasos mentales. Eso es mentira. Eh, bueno, es que también una bomba se cayó accidentalmente. Sí, claro. Se me revaló del bolsillo el C4. Ay, Dios mío. Sí, mientras se le revaló el activo, ¿no? ¿También? ¿Sin querer? ¿Sin querer? ¿Cómo? Perdón. Dios… Venga, bro, nos vamos. ¿No has pillado eso, tío? No, man. A ver el rifle. Ahora sí va. Buah, mira qué guapo, brother, el riflecito, eh. Buaaah. Es sagode, eh. Escucha, tenemos que ir a la cueva esa, la de abajo. Ahí sí que está la… Ahí sí que está lo que estamos buscando, eh. Espérate, intentamos irnos de aquí arriba con el ala delta. Para cruzar el río. Creo que yo no tengo ala delta, eh. Qué… Qué malo, eh. De verdad, impresionante, tío. Qué malo. Por cierto, chicos, ¿conocéis solo el número de algún afilador? Porque la katana esta… No sé, es un poco rara. Ay, ay, ay. Ah, ¿te olvidáis por la katana todavía? Joder, qué noobs, ¿no? No, es que la hemos desgastado de tanto usarla, entonces era por… No sé, por cambiar un poco. La katana ya está pasada de moda, yo tengo el sable láser ya. Sí, sí, sí. Creo que te confundiste en el juego. A ver, en el… No, no, ahora en serio. En el jeep donde agarra la Mini-Gunzi está… La Mini-Gunzi. Sí, sí, sí. Ha sido el bazooka antes, hijo. Sí, sí, no, pero es que nosotros ya pasamos por ese y fuimos al otro que tenía el bazooka, bro. Ya sabemos que… El bazooka… No hace falta que lo digas. Todavía es por ahí. Si yo voy por el panzer ya. Es que hubiéramos metido. Perdona… Chicos, ¿se me escucha? Es que con el submarino no llega muy bien la cobertura aquí abajo. Tranquilos, ahora paso con el capa, yo hago un vistazo. Ah, que todavía vais por el submarino. Joder, si nosotros ya estamos en un equipo espacial, brother. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué no tienen ustedes que nosotros sí tenemos? Fuimos hasta Rusia a buscar a Putin. Toma, jaquémate. No, Putin está muerto. A ver… Ya está. ¡Hostia, Kenneth! ¿Qué pasa? Se han desbloqueado dos localizaciones más, mira. A ver… ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué hay en el agua, no? Ah, no. En el camino. Ah, son dos bugis de esos, tío. Son dos bugis. Estaban a la cárcel. Son dos bugis.